höh amar, Chalonka, voy a eucharte pura barabó höh amar, Chalonka, höh amar, Chalonka voy a eucharte a mi pura barabó ¡Vamos a amar las castellanca! ¡Amen, por el de acá te culé ver la voz! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!